Vea, sargento Lapo, deje de hablar cosas estúpidas. Por favor, y descríbame cómo se encuentra el cadáver. Cambio. Positivo, positivo, mi subteniente. El cadáver se encuentra en posición torsos lumbares para abajo. Y así mismo procedimos de acuerdo al manual con los compañeritos. Sacamos diente, sacamos pelos de nariz, patada en el espinazo, no reacciona. Muerto mismo está, mi subteniente. Cambio. Vea, sargento Lapo, deje de hablar tonteras. Por favor, y hágame la gentileza cómo está el cadáver. Y descríbame la herida o cómo está. Cambio. Positivo, positivo, mi subteniente. El cadáver presenta 16 puñaladas en la espalda. Acá con los compañeritos, presumimos suicidio. Cambio. Vea, sargento Lapo, hágame el favor, levante el parte y punto. No se haga más lío. Oca. Siendo las 15 horas con 30 minutos, coma, con los compañeritos del patrullero UPC San José, después de nuestro recorrido rutinario, punticoma, nos encontramos con un cadáver que parece que está difunto. Y ubicándose en la calle, Jorge Washington. Positivo, mi subteniente. Cambio. ¿Qué pasa, sargento Lapo, ahora? Solicito apoyo, mi subteniente. ¿Me puede informar cómo se escribe Washington? Chusto, no sabrá, pues, sargento Lapo. ¿Qué pasa? Positivo, digo negativo. No sé, mi subteniente. Cambio. Ya le averiguo. A ver, la tropa. Pues, más la tropa, digo. ¿Qué estás, desde? Muy soseído, ¿eh? Pues, más la tropa. Aguanta, ¿qué estás, desde? Alinear. ¿Viste, al frente? Paso adelante, el que sabe cómo se escribe Washington. Chuta, nadie. Sargento Lapo. Positivo, positivo, mi subteniente. Aquí, sargento Lapo, ¿vene usted? Cambio. Hágame, por favor, Dios es mía. Arras el cadáver a la 24 de mayo y al onzo de Mercadillo. Y haga el parte allá. Antes de que venga a Monticanal. Cambio y fuera. Vuelven los aplausos, por favor. Positivo, positivo. Al patrullero San José. En realidad, ¿qué les dije? Es un grupo.